Y obviamente usted es muy propio y yo soy muy mal hablado. Muchas personas pensamos que no tiene madre que en un país con tantos pobres se le pague hasta la comida a los consejeros del INE. Hay algo en particular de lo que ha estudiado diputado para sus ponencias, para sus participaciones, que verdaderamente le haya, como dicen los hermanos colombianos, sacado la piedra, que diga, ¿no puede ser posible este grado de cinismo, de privilegios que deba de saber el pueblo de México, el pueblo de tantos mexicanos pobres? Es importante, Vicente, algo que no quiero pasar inadvertido. Hay alrededor de mil millones de pesos que utilizaron para la compra de autos y la renta de los mismos. Nosotros hemos solicitado al Instituto Nacional Electoral el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. Desde luego que tienen privilegios, desde luego que va incluido comidas, desde luego que va incluido 700 mil pesos mensuales para cada consejero, para el pago de asesores y otros justitos. Este derroche, estos excesos, se tienen que acabar. Yo estoy cierto y estoy convencido de que en el presupuesto autorizado, si hubiese voluntad del presidente consejero Lorenzo Córdoba, y desde luego su lugar teniente, el consejero Ciro Murayama, de poder apretarse el cinturón, salen los recursos, Vicente, pero no quieren. No quieren y el día de hoy ya el secretario ejecutivo presentó a la Secretaría de Hacienda un escrito en donde se le solicita alrededor de 1.700 millones de pesos adicionales para poder llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato. Diputado.